La importancia social de las acciones que desarrolla la institución Aldeas Infantiles SOS en el Departamento de Salto para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una convivencia familiar y comunitaria como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. Contarles que esta declaración de interés departamental se realizó en una sesión ordinaria fue aprobado de forma unánime por todo el plenario de los ediles de las tres bancadas, de la Junta Departamental. Aldeas es declarada organización con acciones de interés departamental y queremos contarles que esto es un hito dentro de la organización Aldeas Uruguay a través de este reconocimiento. Aldeas Infantiles en Salto gestiona varios servicios entre ellos cuatro CAIF, Salto Nuevo Sur, Nuevo Donatilio, San Eduardo, Nuevo Uruguay un club de niños que están en Barano, Nuevo Uruguay tenemos dos equipos de territorio que abordan con las familias que son equipos de TAF-CAF y equipos de atención en contexto tenemos cuidado residencial que es protección especial, atención 24 horas y a través de todos estos servicios contamos, como decía que ya estamos alcanzando a más de 700 niños, niñas, adolescentes y sus familias en Salto estamos más de 160 colaboradores y colaboradoras que trabajan en nuestros diferentes servicios y quiero destacar que este reconocimiento que recibimos no sería posible sin su trabajo comprometido su trabajo diario comprometido que generan un cuidado de calidad sostenemos que la corresponsabilidad entre el Estado, la familia, la sociedad civil es clave para promover y proteger derechos de los niños, niñas y adolescentes y en este sentido, esta declaración que nos llega va a facilitar nuevas alianzas para poder mejorar la calidad de la atención de los niños, niñas y adolescentes gracias